qué tal cómo están de un cuadrado voy a a doblar de esta manera abrir doblar otra vez siempre ir bien a la misma dirección acá de nuevo abro de nuevo y doblo y hacemos un asterisco en la en el cartón o la cartulina así y así y así luego acá y doblo ahí es un cuadradito estoy marcando bien para que pueda yo cortar porque es medio durito el cartón ahí está medio durito así es acá recto recto y acá y en este espacio voy a cortar la ranura que va a ser del centro estos son los moldes para nuestro moño entonces en este agujerito voy a meter la cinta y voy a empezar a girar por cada punta por cada punta de este de lo que va a ser mi moño la cinta lleva al espacio que uno quiere poner voy a terminar le puse una cantidad de de vueltas de vueltas en este agujerito voy a presillar y voy a sacar del molde saque del molde y luego voy a ir estirando los rulitos voy a estirar todos los rulitos y ya les muestro como queda así queda nuestro moño ahí en ese para tapar nuestra nuestra presilladora le hacemos un rulito y le pegamos con silicona o con lo que ustedes quieran pero ahí está el moño terminado soy Petrona Romero desde Asunción del Paraguay espero que les guste y les ayude a elaborar su propio moño hasta luego un saludo